Si ella es un fiel, tú te vas. Acuérdate que con la misma vara que juzgas, vas a ser juzgado. ¿Tú crees que son fieles? Mi amiga, sí. Pero las que no son, no sé. No sé, como que me cae un poco más allá. ¿Por qué? Es un buen nervioso. ¿Quién es Sergio? Es un compañero de la universidad. ¿Que te pones nerviosa cada vez que te hablan? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Cielo! ¿Hablas qué? ¿Hablo? ¿Hablas qué? Hablo. Tenía que decirte algo hace mucho tiempo. Bienvenidos a su canal preferido. Soy tu amigo Carlos Martos. Y en esta ocasión nos encontramos con la gente fiel de San Juan del Unigancho. Y señoras y señores, vamos a buscar infieles. Ustedes, acompáñenme. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Por qué se asustó a tu novio? ¿Por qué se asustó a tu novio? No sé. Ay, vamos, vamos. ¿Por qué vamos, vamos? Porque estábamos yendo ahorita a la casa ya, porque es muy tarde ya. Yo me quiero quedar. Ella se quiere quedar. Ella se quiere quedar, caballero. Yo me quiero quedar. Convéncelo. Tú sí sabes qué es lo que hago, ¿verdad? Sí. Tú sabes a lo que me dedico, ¿cierto? Más o menos. Mi amiga también es muy fantoyante. Ah, caray. Amiga, amiga, amigue. ¿Cómo estás? Bien. Aquí con mi amiga. Y su A. ¿Y su qué? Su A. ¿Por qué? ¿Cómo que es su A? ¿No te cae? La poca cosa que es. ¿Ustedes son amigos? No, estoy amigo de ella. Pero sí son conocidos. Comparten por ahí. Hay confianza. ¿Por qué estás incómodo? Ay, que ya me iba tarde, fe. No, no creo que te hagas tarde. Si no, yo creo que te pone tenso las cámaras, pasa algo, tienes algo que ocultar, no sé. También un poco. ¿Ocultas algo? No, nada. No tengo nada que ocultar. No sé, de repente oculta algo, ¿sí o no? No, yo confío totalmente en él. ¿Confío totalmente? ¿Confiar al 100% es malo? Sí. O sea, confiar al 100% es malo. O sea, pecar de muy confiada es malo. Sí, pero en su caso lo conozco ya un año y medio. Ya vamos saliendo un año y medio y confío totalmente en él. ¿Cuánto tiempo hay enamorados? Un año y medio. ¿Cuánto tiempo se conocen? Dos años. ¿Dos años? ¿Cómo se conocieron? En una fiesta de música electrónica. ¿Y hasta electrónica? ¿Cómo se sucede? Es como más sonidos, más gel. No hay canciones. No hay voz. ¿Te gusta la electrónica a ti? Sí. Ok. Muy bien. ¿Tú crees que son fieles? Mi amiga, sí. Pero el asqueroso no sé. Nunca, nunca en mi vida he visto tanta sinceridad, ¿ah? O sea, mi amiga fiel, el asqueroso no. ¡Oh, eh! Ok, Chepi, Chepi. Ok, chicos. ¿Qué opinan? Les propongo jugar un rato. ¿Qué? Les doy 100 soles a cada uno. Para revisar. Sí, para revisar. Y ya sabes cómo funciona esto, ¿cierto? Has visto mi programa. Tú sabes cómo funciona, ¿verdad? Oye, oye, así que de una, hazlo. Demuestra. Hay que demostrar. Oye, además de que eres fiel. Vale. Ya, está bien, sí. ¿Vale? ¿Tú qué opinas? Sí, está bien. El que no la debe, no la teme, dicen, ¿no? No, 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 no. ¿Vas a ponerle tu celular, o no? Ya, está bien. Ok, préstame dinero. Préstame eso. Muy bien. Entonces. Amigue. 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 No sé, como que me cae un poco mal ya, ¿no? ¿Por qué? Yo sé en pandemia. ¿Por qué? Yo le digo para salir ahí. No, no, no. Que lo quiere llevar a otro lado. No sé lo que me estresa, güey. Espera. Ok, ay, 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 chicos. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿De quién es este celular? Ok. Entonces, ese es el primer celular que nosotros vamos a revisar. ¿Ese que ha salido? ¿Ese es tuyo, no? Este es mío. Ok, este es el que vamos a revisar primero. Este es el de... No, este es mío. Este es mío. El de tu novio está acá. Este es el. ¿Te equivocaste? Sí, siempre me equivoco. Ok, vale, vale, vale. Muy bien. Tú no eres infiel, ¿verdad? No. ¿Segura que no eres infiel? No. No. Ok, ok, ok. ¿Por qué estás agarrando mi micrófono así? Es que no quiero que se escuche mi voz. ¿Por qué no quiero que... Como nadie te come a ti? ¡Oh! 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 ¡Ven, pipí! ¡Eh! ¡Fuite, fuite, 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 fuite! Desbloquea tu celular, por favor. Sería asignable. Ok, vale, 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 vale. Muy bien, vamos a ver... Ok, vamos a ver qué aplicaciones tiene para revisar acá. Primero vamos a chequear todas las aplicaciones que hayan, ¿ya? Este, se apegan ustedes dos. Acá, 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 ahí. Listo mi vida, tú acá en este ladito de acá. Muy bien. ¿Qué pasaría si ella te es infiel el día de hoy? No, no creo. No, te digo, ¿qué pasaría? No, si crees o no. ¿Qué pasaría? No creo, la verdad. Si ella te es infiel, ¿qué haces? ¿Continúas con ella, la perdonas o la dejas? Ah, de hecho, que... Nadie perdona una infidelidad, de hecho. No, nadie no. Hay gente que perdona una infidelidad porque a ese le falta o no tienen el suficiente amor propio como para irse, como para quererse más a uno mismo, ¿no? Porque la primera infidelidad, dicen que podría... Si tú perdonas una primera infidelidad, podría ser culpa de esa persona, ¿no? Pero si perdonas una segunda infidelidad, ya es culpa tuya totalmente. Entonces, en esta ocasión, si ella te es infiel, tú te vas. Acuérdate que con la misma vara que juzgas, vas a ser juzgado, ¿ah? Sí, normal. No tienes nada. ¿Qué pasaría si él te es infiel el día de hoy? No creo que me sea infiel. La pregunta no es que no creas. ¿Qué pasaría? Lo botas. ¿Lo dejas o continúas con él y lo perdonas? Lo botas. Creo que sí lo dejaría. Lo dejas ahí, se acaba. Sí, pero uno no puede decir nunca, nunca, nunca voy a regresar con una persona. Ah, o sea, si por algo vete sin fiel, lo dejarías, pero por ahí podría haber la posibilidad de volver. No puedo asegurarte nada. Ay, o sea. Tú, si te son infiel a ti, ¿si perdonas o lo dejas? Lo cambio de una. De nuevo, o sea, ¿por qué voy a rogar a alguien? Ok. Muy bien, la señorita para acá, para revisar, tiene WhatsApp, Instagram, Messenger, Tik Tok. ¡Revisen el yape! Muy bien, eso es todo lo que tiene, así que, primero, lo primero. Vamos a revisar. No, no tiene Telegram la señorita. Vamos a ver en Messenger. Dije, yo no uso mucho Messenger. No, no, no sé encontrar nada. No uso mucho. Ok, igual lo voy a leer. Voy a ver qué es lo que tienes ahí. Ok, Marketplace. No vas a encontrar nada. Dale. Ok, esa es la perro señala. ¡No, la perro señala! ¡Un perrito, un perrito! Esa es la perro señala. Ok, son conversaciones del año pasado. Andraíta, Simena, este, bueno, son decorativos, muebles. Patricia, Michael, Ana Pau, Diana, Frank, ¿quién es? ¡Está subando, me ha subado! Ah, ok, vale. Ay, no, mi amiga está tranquila. Vale, dale, mi amiga. Doctora. Ok, no tienes absolutamente nada acá. Escúchame, en este momento todos estamos felices, excepto mi brother. Nadie se, o sea, todos se de risa menos mi causa. Está triste, es muy bien. Yo no quiero estar acá, solamente está por mí. No, 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 no. Ah. Vale, cabello azul, revísale, pero en el caso sí, o... Cuando quieras. Ok, no tiene nada por acá. Los chats están limpios. Ay, mi amiga es limpia, todo. Chicos, no tiene absolutamente nada en su messenger, estén desuso esto. Obvio. Vamos a ver el Instagram, ok. O sea, sí me hablo con algunas personas, pero son solamente mis amigos. Ok, vamos a ver si es cierto. Valeria. Masi, Carla, Flavia, Fabio. ¿Quién es Fabio? Son compañeros. Ok, déjame ver, bla, bla, bla. Ok, no hay absolutamente nada. Marea, Mace, Walter. Es mi profesor. Ok, déjame ver, déjame ver. Está sudando, chato, está sudando. Ok, no hay absolutamente nada fuera de lo normal. Mi amiga es estudiosa. Diego. Vamos a ver. Ok, no hay nada también. Aldo. Ok, nada. Muy bien. Ok, no hay casi nada en su Instagram. Ya ves que te dije, Pinky. Pero, 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 la señorita tiene dos cuentas de Instagram. ¿Para qué usas la otra cuenta? ¿Para toxiquear? No. No sabías que tenía dos cuentas. No sabía. No sabía que tenía dos cuentas de Instagram. Ok. Yo tampoco todavía. Recién me enteraba hace poco que tenía una cuenta de Instagram. Bueno, acá están las dos. Voy a revisar tu otra cuenta. O sea... Vamos a revisar. Vamos a revisar. No, yo no uso esa cuenta para nada. Vamos a ver si es cierto. Ok, confirmo. A ver, chicos. Tranqui, tranqui. Confirmo de que no tiene absolutamente nada porque solamente hay tres conversaciones de hace 96 semanas. A ver, si es que, si es que por A o B... Chicos, si por A o B saben sacar cuentas, 96 semanas son dos años. Y ellos están hace año y medio. Así hubiese algo dentro de este chat, no le interesa a mi causa. Porque lo que no es en tu año, no te hace daño. Entonces, 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 ella dijo la verdad, esa cuenta está en desuso. Tiene seguidores nada, publicaciones cero y siguiendo de la misma forma. Ok, vamos a volver a tu otra cuenta. En la otra cuenta sí tiene un poco más. Y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. No, nos queremos ir a galería, señorita. ¿Tienes packs? No. No, ¿qué voy a hacer yo? Jamás. Jamás. ¿Tiene packs ella? No, ¿y para qué me hacer? Es un personal. ¿Tienes packs? Que no. No, no tiene packs. No, no tiene. No tiene packs. ¿Pero por qué más ingresa en esta galería de fotos? Escucha, ¿me sabes por qué? Porque podría tener fotos que posiblemente no te pueda haber enviado a ti y sean en una situación comprometedora. Aparte, este, esto es iPhone y en el iPhone se pueden ocultar muy bien las fotos. En el iPhone tiene funciones que de repente el Android no. ¿Entiendes? Entonces por eso es que ingreso. Pero no tienes nada, me dices, ¿no? Ok, vamos a ver si es cierto. Pero previamente voy a revisar el WhatsApp. Según el orden que siempre reviso, primero reviso todo hasta WhatsApp y al final reviso galería. Así que vamos a revisar WhatsApp. Ok, a ver, a ver. ¿Quién es Jean Paul? Es él. ¿Jean Paul? Un ratito, escúchame, ¿y por qué lo tienes como su nombre y no lo tienes como su nombre de batalla? Porque estoy seguro, estoy seguro, amigo, amigue, que no usas Jean Paul para todo. Cuando quieras. No, no, ya, pero cuando no quieres y quieres usar un nombre más, no sé, llamativo, ¿qué nombre usas? ¿Por qué? Jean Paul. Jean Paul. Ok, 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 ok. Es igual. Uy, qué, no, eh, eh, eh. Jean Paul. Jean Paul. Jean Paul. Jean Paul. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este se pasó, ah. Chicos, retrocedan un poquitito acá atrás, por favor. Muy bien, eh, perdóname que me vaya a meter a la conversación que tiene contigo. Me vas a dar los 100 soles a mí, entonces. No, porque estoy revisando. ¿Por qué estoy revisando mi conversación? En el celular de ella. Pero igual es mía. No, tu celular. Igual es mía. Es mía. Esa conversación es un poco privada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ciega? ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo. Pero, tranquilo. ¿Qué fue? ¿Qué? ¡Qué fue? ¿Qué hay dentro de esa conversación? ¿Hay algo malo? Ok, vamos a ver, vamos a ver, a ver, tranqui, 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 vamos a ver que es lo que hay dentro de su conversación, ¿ya? No se encontraba nada, Pinky. Solo son conversaciones secretas de nosotros. Pero deja lo que reviste, Pinky. ¡Recoma tu papa! Ahora sí, declara que yo soy hombre. Soy más hombre que tú. A ver, acá no hay nada, solamente vas a ir a... ¿Van a ir a una fiesta? Claro, ¿cómo no vay a ir? Soy la primera que irás. Ok, hasta acá en el chat te tratan más, mirás con el apesoso de tu flaco. Espérate, tranqui. Escúchame, déjame leer, déjame leer para ver si hay algo. No, pero tampoco le va a estar permitiendo que me esté diciendo esas cosas. Ya, pero tranqui... Pero qué es lo que está diciendo. Tranquilo. Mira lo que está diciendo. A ver, primero quiero preguntar, ¿has ido a esa fiesta tú? Ya. Sí, pero... Y él no ha ido porque a él no le gusta. No, no le gusta. Pero has tenido la delicadeza de invitarlo. ¿A ir? Ya, pero tú me dijiste que le das a ir, pero... Al final me iba a ir. ¿Quién es Sergio? Es un compañero de la universidad. ¿Un compañero de la universidad? Sí. ¿Que te pones nerviosa cada vez que te habla? Ay, que es un chico guapo. No, porque... A veces me hace miedo. Ay, que es... ¿Por qué te pones nerviosa cuando Sergio te habla? Ay, es más guapo que tú. Ok. ¿Te parece guapo? Eso es lo que tú dices acá. ¿Te parece guapo? Ahí, ahí, ahí. Ya, ahí. Tranquilo, tranquilo. No te exaltes. Cálmate ahí. Tranquilo. Pero calma. Pero calma. Pero calma. Pero calma. Calma. Mira. Sí, pero está pidiendo. ¿Qué quieres que te diga? Está pidiendo. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Él lo tiene más grande que tú. Mira. Mira lo que le dice. Él le dice a ella. Oye, te vi entrando al baño con Sergio. Cuéntame todo. ¿Te metiste al baño con Sergio? Que yo me lo vas a negar. Oye. Me voy a explicar. Ella estaba mal ese día. Sergio le ayudó a llevar al baño. Vamos a ver. Y eso tiene que ver. Eso tiene que ver con que tú digas. Tengo que admitir que Chapa es rico. Porque él te pregunta qué tal Chapa. Has estado agarrando con Sergio. Me vas a decir que es un amigo también. Has agarrao con Sergio. Me vas a decir que es un amigo. Ay, que te vas a traer. Ay. A mí no me toca. No me toca. Ay. Ay, cálmate. Ay, bro. Ay, cálmate. Ay, bró. Me estás besando. Sí, mamá. Yo me estoy besando. ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? Dime, dime. Ok. Ok, a ver, a ver, a ver, escúchame, escúchame, por si te tranquiliza, él le pregunta qué tal el paquete, y escúchame, escucha pues, escucha, y ella le contesta, no hemos hecho nada más que chapar, entonces no ha pasado. Ya pues, ay, ya pues, pero sí, te lo sabía, ya pues, amiga, no, oye, respétame, no me lo toques a él, pero si estás con flaco, pero si estás con flaco, no por mucho tiempo, como que estoy pensando bien las cosas, ya te contaré, todo una bichota, o sea, agarrarse con alguien más. Y cuéntame, cuéntame, por favor, cómo es eso, ay, ay, cálmate, hermano, cálmate. Ay, no te hagas la vengua. Cuéntame, ay, mami, ay, ay, no más, ay, ay, mami, ay, 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 hablas qué, hablas qué, hablas qué. ¿Hablas qué? Eso de qué hablo. Hablas qué. Eso de qué hablo. ¿Hablas qué? Son cosas. A ver, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Tenía que decirte algo hace mucho tiempo. No, no escuchas. No me toques. ¿Qué cosas? Tiempo. ¡Déjalo! Déjala. Ahora lo digo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! 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 ¿Qué ha pasado? Hace tiempo el p*** me ha estado escribiendo, mandando sus p*** y te muestro. ¡Dime que se lo intenta! ¡Aca puede ser! ¡Oye! 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 ¡Le está mandando p***! Y esa es la foto donde nos tomamos. Dale, dale su celular. Te estaba pulseando a ti, por eso la bronca. Por eso la bronca. Esto es posible que ella ha sido mi mejor amiga, mi gaya con mi enamorado. ¡No! ¡Eh! ¡Pero qué pasó! Él no me estaba buscando... ¡Y tú le aceptas! ¡Y tú le aceptas! ¡Y tú le aceptas! ¡Ay! ¡Por qué me ca... ¡Ay! ¡Por qué me ca... ¡Yo! 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 Ok, tranqui, ya cálmate, vente, cálmate, tranqui, cálmate, ya sale, ya sale, ya vimos por qué la bronca ya, ya vimos por qué se tenían bronca ya, ¿sabes lo que has hecho no? Son cosas que pasan, son cosas que pasan, ¿vas a seguir siendo amiga? No ruego a nadie si quiere que venga, bien. ¿Y lo vas a buscar a él? Ay no, un chipi. Seguimos con el chisme muchachos y miren estos videazos que tengo, no pasó con la mamá y también se comió a su castra y este tipo me robó que le revisara el celular. Chicos, ustedes ya saben, suscríbanse a este canal, activen la campanita y no se olviden de seguirme en todas mis redes como Pinky Show Oficial.